Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio Flores y en el vídeo de hoy os voy a enseñar con todo detalle mi nueva moto, la Osbarna T300 2024. Bueno chicos, ya la tenemos aquí, por fin tengo ya la moto, la nueva Osbarna T300 2024. ¿Por qué he elegido 300? Me lo habéis preguntado muchísimos, porque en inyección no he probado esta cilindrada y ya tenía ganas de hacerlo así. Empezamos temporada con una moto totalmente nueva y además cambiamos de cilindrada. Ya sabéis que yo soy de 2,5 y sigo pensando que es una moto muy divertida y que funciona muy bien. Pero sois muchos los que me habéis aconsejado y ahora por fin la vamos a probar. Y la vamos a probar muy bien, para que todos veáis cómo funciona. Como todos sabéis, este año la moto trae infinidad de modificaciones. El 90% de la moto es nuevo y hoy os lo voy a enseñar con todo detalle. Como todos sabéis, el grupo KTM cada 3 años aproximadamente cambia radicalmente sus modelos y este año ya tocaba. Y ahora iremos repasando todas las partes de la moto y montándola para explicaros lo que lleva y cómo se montan y se desmontan los plásticos. Aunque parezca una tontería, muchas veces nos da bastantes quebraderos de cabeza. Así que nada chicos, vamos a empezar por el motor. Lo primero que nos llama la atención al ver el motor es la válvula de escape. Este modelo equipa válvula de escape electrónica. Y solo podremos variar el comportamiento del motor seleccionando una curva u otra, que luego os enseñaré el selector. Otra cosa que nos llama la atención es que los inyectores no los tenemos en el cilindro, sino que los tenemos en la admisión. De esta forma tenemos una respuesta un poco más viva de nuestra moto. Lo siguiente que también podemos ver es que ha cambiado la forma de los soportes del motor. Antes eran más planos y ahora son diferentes. Al cambiar el chasis, pues también cambia todo este conjunto. Siguiendo con el motor podemos ver el depósito del aceite de mezcla. Pero en este caso son dos piezas. Aquí tenemos una parte y aquí tenemos la otra. ¿Lo veis? Quizás por tema de espacio lo han hecho en dos partes. O sea que con esto ya se queda totalmente despejada la duda de que si las nuevas motos iban a ir con la mezcla en la gasolina. Aquí podemos ver el tapón y en este caso va un poquito inclinado hacia la derecha. El electroventilador, os tengo que decir que sirve el del modelo anterior. Lo comprobaron ayer en el taller y es el mismo anclaje. Otra cosa importante que vemos en la culata, si os dais cuenta parece que falta algo, de hecho falta, es el termostato. En este caso lo llevamos directamente en las tuberías del refrigerante. Si miramos por aquí atrás tenemos la famosa palomilla para regular el ralentí. Por lo visto nos espían y ahora las motos ya salen con esta palomilla. Aquí abajo podemos ver el starter. Si os fijáis, a ver si se puede ver, para activarlo lo presionamos y ahora le damos al gas, soltamos y ya lo tenemos liberado. Y algo que salta a la vista es el escape. Por fin es liso. Qué ganas tenía de volver a ver un escape liso porque la verdad que los de las estrellas me parecían malísimos y además súper débiles. Este por lo menos tiene pinta de repararse bien, a ver qué tal. Bueno, creo que no me falta nada más del motor. Creo que lo tenemos todo. Y ahora vamos a la parte de debajo del asiento. Aquí podemos ver la batería. Si os acordáis, antes la teníamos aquí. Ahora aquí llevamos la centralita. Y este es el conector para purgar la bomba de aceite. ¿Vale? Por cierto, el tapón del radiador también cambia. Es de plástico. No sé qué misterio debe de tener. Pero bueno, como veis, también es nuevo. Luego, por fin, el famoso subchasis. La parte de abajo de aluminio y la parte de arriba de plástico. Esto no es el subchasis, ¿eh? Es esto de aquí. Según KTM, Usbarna, es un plástico más flexible y aguanta más los golpes. Bueno, ya lo iremos probando. Como sabéis, a mí el primero me fue bien y los otros fueron un desastre. Espero que este vaya mejor. Por lo menos, las roturas en la parte de abajo, siendo de aluminio, pues ya las tenemos solucionadas. A ver si Usbarna lo ha hecho bien y aguanta un poco más que el otro. Ya que el otro, algunas unidades salían bien y las otras fatal. Otra cosa que vemos debajo del asiento es esta especie de centralita que sustituye a la caja de fusibles. De esta manera, aquí tenemos los diferentes circuitos de la moto, los circuitos eléctricos. Cuando falle alguno, se nos encenderá una lucecita y hasta que no lo tengamos solucionado, no se apagará. Así ya directamente nos dice qué es lo que nos está fallando. Creo que es una buena solución y habrá que ver cómo funciona. Otra de las cositas que me ha llamado la atención de esta moto son los detalles. Creo que del 2023 a 2024 ha dado un salto importante en calidad y solo hace falta observar un poquito la moto. Las estriberas son más anchas y además tienen una forma preciosa. Son muy, 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 muy bonitas. Tienen muy buena pinta. Muy bien acabadas y se ven bastante fuertes. A ver qué aguantan. Y por supuesto, la pata de cabra. Para mí es preciosa. O sea, muy, muy bien acabada, la verdad. Y si seguimos por el basculante, que también es todo nuevo, también lo vemos muy bien acabado. El guía cadenas muy integrado en el basculante y además, si os fijáis aquí, sobresale más para evitar los golpes. Quizás de esta manera los soportes queden más resguardados. Otra de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención en esta moto ha sido el desarrollo. El desarrollo es un 13-45. Alucinante, ¿no? Pues bueno, me dijo el mecánico que la caja de cambios es diferente y ahora nos permite montar este desarrollo más corto con un plato más pequeño para evitar que se dañe con las piedras haciendo jaren duro. La verdad que lo poco que la he probado no va para nada larga. Mañana la probaré bien y os comento a ver qué tal. Pero es una cosa que, sin duda, me ha llamado muchísimo la atención. Otra cosa que podemos ver en la parte trasera es el regulador de corriente. Si os acordáis, esto lo teníamos siempre aquí. De esta manera lo sacamos de aquí, liberamos un poquito esta zona y aquí va más resguardado. Y también nos evitamos pillar los dedos de nadie cuando nos estiren de la moto, que sabéis que alguna vez ha pasado. Así que creo que es una cosa bastante bien hecha y queda muy resguardada. El filtro también es diferente. Si os acordáis, el tetón iba abajo. Y claro, al cambiar toda esta zona, pues supongo que el filtro también lo han tenido que cambiar. En los frenos y en el embrague tenemos Bractec. Según la marca están algo mejorados, a ver si funcionan mejor. Poco a poco los iré probando y os iré diciendo. Y luego fijaros en el basculante. Qué bien acabado está. Y qué bien integrado está este pasador. La verdad que es que tiene unos detalles brutales. El cubre cárter, el cubre cárter no sirve el de los anteriores modelos, porque tienen diferentes anclajes. Si os fijáis, lleva los tornillos aquí atrás. Cuando lo desmonte os enseñaré cómo va. Pero no sirve el de 2023. En el tema de suspensiones. El amortiguador de atrás destaca por los sistemas de regulación. Está todo con palomillas. O sea, no hace falta ninguna herramienta. Y sobre todo, lo que os va a llamar la atención va a ser la pedazo de cantimplora esta que lleva aquí atrás. Que es enorme. Tiene una pinta increíble. El amortiguador. Como os digo, muy fácil de regular. Y además aquí abajo también tenemos una palomilla para el rebote. En las barras de adelante, como ya habréis visto. Tenemos cartuchos cerrados. Por fin se han decidido a poner unas buenas barras. Que espero que vayan bien. Cuando las pruebe os iré diciendo. Y cuando hable con Bajoni, que os vaya diciendo su opinión. Y que os vaya explicando qué es lo que llevan y cómo funcionan. La verdad que ya que son motos caras, porque son motos caras, por lo menos creo que el salto de calidad que han dado ha sido brutal. Lo que también nos llama la atención en las barras son los protectores. Mirad qué cerrados son. Son mucho más cerrados que los anteriores. O sea que las barras van mucho más protegidas. Esto sin duda es un punto a favor. El tema de la careta. La careta. Ya por fin dejamos estas gomas que muchas veces a mí se me soltaban. Y ahora va sujeta con estos dos tornillos. Ahora empezaremos a montarla. Y lo veis. Y lo veréis. Ahora empezaremos a montarlo todo. Y lo veréis. Y en el manillar podemos ver el embrague bracte. La nueva piña de luces. Que no lleva botón de pare. Que ahora os lo enseñaré. Y el selector de curva. Más parecido al de las cuatro tiempos. Que en teoría con la válvula de escape electrónica deberíamos notar más el cambio. Tenemos un nuevo protector de manillar. Está bastante chulo. Un tacto agradable. Y aquí tenemos el botón de arranque y el de pare todo en uno. Así. Paramos la moto. Y hacia abajo la arrancaríamos. El freno evidentemente como hemos dicho antes también es bracte. Y creo que no me dejo nada más. Bueno chicos. Pues ya habéis visto todo lo que lleva la moto a nivel mecánico. Y ahora poco a poco lo vamos a ir montando. Y os voy a ir explicando cómo se montan todos los plásticos. Lo primero que vamos a montar va a ser el foco. La careta. Que por cierto. Este foco lleva una bombilla LED. Muy chula. Por fin. Hacen un foco que alumbre bien. Pero yo quiero algo más. Y me voy a poner en manos de Geray. De Six LED. Y me va a hacer un foco chulísimo. Mucho más resguardado. Y así evitamos romper este. Que como siempre en las Usbarnas. Sobresale un montón. Y es muy fácil golpearlo y romperlo. Y con esta bombilla y este casquillo no quiero saber lo que debe de valer. Para montar el foco conectamos el conector. Ahora metemos el latiguillo del freno en su sitio. Que no se os olvide. Ponemos los tetones de abajo. Ya lo tenemos en el sitio. Y ahora solo nos falta poner los dos tornillos. Si os fijáis en los tornillos. Aquí tenemos una hendidura. No hace falta sacarlos del todo. Lo aflojáis bastante. Estiráis. Y entonces sales sin necesidad de sacar los tornillos. Lo siguiente que vamos a montar va a ser el depósito. Si os fijáis tenemos la manguera de gasolina que es mucho más larga que la anterior modelo. Y es porque tiene que bajar por aquí para empalmar abajo. Así que lo que vamos a hacer es bajar la manguera primero. Y cuando ya nos aseguremos que está abajo. Colocar el depósito en su sitio. Ya la tenemos bien puesta abajo. Y ahora ya ponemos el depósito en su sitio. Y ponemos los tornillos exactamente igual que en el anterior modelo. Ya tenemos el depósito puesto. Como veis ya está todo aquí empalmado. Exactamente igual que antes. Y el tornillo este de aquí. Como lo llevábamos en el otro. Ahora montaremos los aletines. Los aletines no tienen ningún misterio. Los anclajes son exactamente igual. Lo metemos de aquí en medio. Y ponemos los cuatro tornillos. Bueno chicos ya tenemos los aletines del depósito puesto. Y ahora solo nos falta conectar la bomba. Que como veis también ha cambiado de ubicación. Ya tenemos la bomba conectada. Y el tubo de la gasolina también. Si os fijáis en este depósito ha cambiado de ubicación. De esta manera podemos desmontar la bomba de la gasolina. Sin necesidad de desmontar el depósito. Conectamos el respiradero del tapón. Que también lleva una pedazo de manguera. Que va hasta abajo. Seguramente que yo la cortaré y la pondré en otro sitio. Porque no me gusta que pase por los radiadores. Pero bueno. Como veis es nuevo. Prácticamente todo. Y lo que os digo. Esta ubicación es muy buena de la bomba de la gasolina. Por si hay que desmontar. Vamos a seguir con los plásticos traseros. Y ahora vamos a seguir con las chapas laterales. Esta tenemos que meter. Estos encajes detrás. Y ya se queda encajada en este sitio donde va el tornillo. Acordaros del tornillo porque si no os volveréis locos. Porque lo tapa el guardabarros trasero. Sobre todo vigilad que encaje todo bien en el sitio. Ponemos el tornillo que aguanta la chapa y el subchasis. Y por último ponemos este que va aquí arriba. Este de aquí pequeñito. Este de aquí. Y este. Como os digo. Tened cuidado porque este lo tapa el guardabarros. Y en esta pieza tenemos el tornillo de arriba. El tornillo de abajo que aguanta el subchasis. Y un tetón que va a presión. Lo ponemos en su sitio. Ahora presionamos para que entre el tetón. Y por último ponemos el tornillo grande. Ya tenemos las placas puestas. Ahora vamos con el guardabarros trasero. El guardabarros trasero es bastante sencillo de poner. Lo único que tenemos que hacer es encarar. En el subchasis. Y meterlo. Ahora ya conectamos el foco trasero. El conector está debajo de la centralita. Solo hace falta estirar para arriba. La levantamos un poquito. Y aquí tenemos el conector. Ya tenemos el foco conectado. Lo metemos aquí abajo todo. Y ponemos la centralita otra vez en su sitio. Como podéis ver, solo ha hecho falta ponerlo en estas guías y empujar. Ahora colocaremos estos dos tornillos y los tornillos que van debajo. Que son muy parecidos a los que dábamos antes. Bueno, ya solo nos falta poner el asiento. Que en este modelo va cogido con este tornillo de aquí. Lo colocamos en el sitio y empujamos para atrás. Ponemos el tornillo y listo. Y para acabar, la tapa del filtro y como novedad la del amortiguador. Esta lleva aquí una pestañita. Se pone aquí. Y luego, como siempre, los tetones. Una arriba y una abajo. Ya la tenemos. Vamos al otro lado. Como novedad, este año, aquí llevamos una tapita. Para guardar un poquito el amortiguador. Y para que no se nos enganche la bota por esta zona. A mí particularmente no es que me guste demasiado. Pero bueno, ahora la veréis. Esta es la tapita que va metida aquí arriba, en esta pestaña. Y aquí atrás, en esta otra pestaña de aquí. Ahora agarramos en el tetón este. Y ya se queda fija. Bueno chicos, pues ya tenemos la moto montada. Para que os hagáis una idea, ayer jueves fui a buscar la moto a Zaragoza por la tarde. Hoy estoy grabando este vídeo para que enseguida podáis ver lo que tiene la moto y cómo es la moto. Y mañana temprano me voy a probarla para contaros enseguida también cuáles son mis sensaciones y cómo funciona. La verdad que tiene una pintaza increíble. Creo que Usbarna ha dado un paso adelante en cuanto a calidad. Sí que es verdad que son motos muy caras. Creo que se pasan un poco con los precios. Pero este año los detalles de acabado y el equipamiento creo que son mucho mejores. Así que nada, quería darles gracias a Motodios, en especial a Silvia, por permitir que la primera 300 que ha llegado a Zaragoza sea la mía. Y así poder enseñaros la moto y mañana ya mismo hacer la primera toma de contacto. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo la verdad que estoy disfrutando. Porque como sabéis me encanta desmontar, mirar, ver lo que lleva y con este modelo se disfruta en directo un montón. Lo dicho, mañana pruebo la moto. Os digo lo que le hemos puesto, lo que está por venir. Os cuento qué tal vamos con la altura, que ahí estamos peleándonos. Y nada, a ver cómo va esta máquina que aún no la he probado y tengo unas ganas que me muero. Lo dicho, si os ha quedado alguna duda me lo dejáis abajo en comentarios y yo respondo que seguro que me he dejado algo. Y si me lo dejáis abajo yo os contestaré. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente. Voy a descansar y mañana gas. Un saludo y a disfrutar. Un saludo y a disfrutar.